Música ¿Por qué hay tanta gente acá? Música 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 Ay, yo qué hago aquí penando y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata, si la gente se fue, se fue Ay, a ella si no quiso disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo, tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, aquí todo el mundo, caramba Tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, yo me quito porque me la quito La pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo, que aquí lo que sobra es traguito y mujeres Y me dejó, y se fregó, y se fregó Otro cariño estará conmigo en el carnaval Bailando fiesta y allá en chicla yo comiendo Cui, cui, cui Sabrosura Hubba, hubba Ay, yeche pa' allá, yeche pa' acá, como trompo sarandengue Ay, yeche pa' allá, yeche pa' acá, porque la que se fue no vuelve Ay, yeche pa' allá, yeche pa' acá, como trompo sarandengue Ay, yeche pa' allá, yeche pa' acá, porque la que se fue no vuelve Y a un franco y a un fe Recorriendo el Perú ¡Salud, salud! Ay, señores, quiero contarles Lo que me sucedió en el Perú La peruana de los ojos grandes Solo era un fantasma y me dejó inquietud La peruana de los ojos grandes Solo era un fantasma y me dejó inquietud Yo le ofrecí mi cariño Y ella me atracó nomás Y me engañó como un niño Con solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño Con solo promesas y no volvió más Me fui pa' Alquita Me fui pa' Nazca Tampoco está Me fui a Trujillo Tampoco está En Pajasmayo Tampoco está Allá en Chiclayo Tampoco está Vibra y Suyana Tampoco está Montefu y Chimbote Tampoco está Tampoco está En Hilo y Tana Tampoco está En Cajamarca Tampoco está En Guadalupe Tampoco está Allá en Pucalpa Tampoco está Arequipa y Tumbes Tampoco está Me fui pa' Lima Tampoco está Y con los J-P Tampoco está Tampoco está Tampoco está Tampoco está Lissandro Mesa En Colombia La bollana de Pilandito La bollana de Timaná La bollana de Pilandito La bollana de Timaná Para ti este San Juanito En San Pedro vas a bailar Para ti este San Juanito En tu pueblo vas a gozar Quizá, quizá Baila conmigo en Adiñón En el Carnaval Quizá, quizá Baila conmigo en Adiñón En el Carnaval Quizá, 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 quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá Baila conmigo en Adiñón En el Carnaval Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá Baila conmigo en Adiñón Para Navidad Con los hermanos ya están ¡Sí se goza! ¡Baila conmigo en Adiñón! Trabajara ¡Baila conmigo en Adiña! ¿ElLAN?! ¡Una carnaval 30 cosas no más de los que creen Nunca ¡Bailo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Boica! ¡Los hermanos ya empenan en el mall! ¡Por favor! ¿Podemos tomarnos una foto? ¡Claro, claro! ¿Qué tal? ¡Una foto, foto! Ya, pero vengan, 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 vengan Pense todos como podamos a ver uno por acá, otro por allá, así a ver, no entramos, tú no sale, ve, pese más, ahí, ahí ahí está qué placer poder encontrarnos a ver, vamos a poner por acá mira, te traigo un regalo, la séptima producción gracias hermanos, yo me la sé, me la sé quiero volverte a ver, es nuestra séptima producción recién, recién ha salido te la voy a quedar, 14 canciones increíbles ok ustedes son muy conocidos, son muy famosos tienen muchísimo público que los sigue miren cuánta gente está aquí alrededor mirándolos y ustedes tienen sus éxitos como por ejemplo el mix Juan Gabriel tenemos que escucharlos, lárgate ustedes me pueden cantar a capela un poquito, por favor, por ejemplo lárgate, yo quiero escucharla, no, primero el mix de Juan Gabriel un pedacito, un pedacito porque me hacen llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachar al no saber de ti que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti tiquitaca braooo tiquitaca tiquitaca me voy a enseñar el tiquitaca como es el paso, el paso, el paso el paso todo el mundo bailará ven a bailar el tiquitaca me voy a enseñar el tiquitaca me voy a bailar el tiquitaca ahí viene, que todo el mundo bailará ven a bailar tiquitaca 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 y ahora sí la que todos hemos cantado en algún momento de nuestra vida con alma, corazón lárgate quiero escuchar por favor lárgate ay hazte tu vida lo que quieras ven mi amor esté votando como un perro fuera, fuera, fuera lárgate yo te lo digo a mi manera perro amor tu corazón esté en la calle fuera, fuera, fuera ay que es Walter y Javier hermanos de Javier ah no me encanta faltan dos integrantes mujeres en la orquesta yo creo que Valeria y yo ya estamos capacitadas ya sabemos el paso del tiquitaca pero ya quiero saber las presentaciones donde las vamos a encontrar el día de mañana el día de estamos en San Martín de Porres y el día sábado estamos en Talara y el día domingo estamos nuevamente aquí en Lima aquí en Pomas bueno excelente nos pueden ubicar también en nuestra página oficial de Facebook están como hermanos de Aipen con el check azul y en Instagram en Instagram también arroba hermanos de Aipen ahí ya tienen check azul claro por supuesto y también a nosotros nuestro Facebook personal en nuestras páginas de Instagram y todo míralos ellos bien desubicados no, no, no controla por favor bueno yo sé que ya se tienen que retirar pero me encantaría que nos dejen a todo el público que estamos aquí bailando un tema porque llegó la hora de jugar así es dedicada a nuestra selección peruana este tema con alusión al mundial así que ya saben pídala y escúchenla ya en todas las plataformas por supuesto que sí lo dejamos este es un homenaje a la selección peruana de los espectaculares de los espectaculares llegó la hora de ganar llegó la hora de ganar llegó la hora de gritar y de jugar Gol, 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 gol peruano Llegó la hora de jugar Llegó la hora de ganar Llegó la hora de gritar ¡Ya tocó! ¡Ya tocó! Gol, 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 gol peruano Nuestra selección peruana Con su juego colectivo Y sus pases de memoria Vamos, vamos a ganar ¡Que viva el fútbol, señores! ¡Que viva nuestra selección! ¡A gozar, pueblo peruano! Llegó la hora de ganar Llegó la hora de jugar ¡Es rico! Llegó la hora de ganar Llegó la hora de gritar ¡Ya tocó! ¡Ya tocó! Gol, 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 gol peruano Llegó la hora de jugar ¡Ya tocó! Llegó la hora de ganar ¡Ya ganar! Llegó la hora de gritar ¡Ya tocó! ¡Ya tocó! Gol, 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 gol peruano Siempre te recordaremos Daniel Pereo Gol, 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 gol digamos Hola, ¿cómo están amigos preparados para el tip de hoy? Es uno bueno que quiero que le presten atención porque es súper fácil de hacer, súper sencillo y te va a ayudar. Y es cómo superar los problemas de tu entorno laboral. Hay personas conflictivas que hacen comentarios negativos, que rajan de los demás o tienen una actitud antipática y no te dejan avanzar. Pues, ¿cómo lograr que esto te resbale y tú puedas avanzar solo? Muy sencillo y muy fácil. Necesitas hervir en varios litros de agua mineral, claveles rosados para estar en armonía, radiante, feliz y cinco ajos enteros con todas sus cabezas. Deja que rompa el hervor y luego de tu baño habitual, ya sea de día o de noche, te enjuagas con este preparado y te sentirás, te aseguro, renovado. Si quieres, por supuesto, conocer más de tu suerte, de tu destino, renovarlo, mis psíquicas y yo te ayudamos. Por eso, marque el asterisco 400 desde tu celular o el 14141 desde tu fijo y cambia tu destino ahora. Recuerda que también puedes ingresar a chateaconjossi.com ¡Gracias!